¿Qué pasaría si Yousef se enfrenta a la Reina Isabel? La Reina Isabel posee un bug de inmortalidad, que no solo alarga su tiempo en el server, sino que la hace una jugadora experta que aprendería con Willy, Rex y Vegeta a aprovechar el bug. Yousef posee una gran habilidad telekinética heredada de los Jedi, ya que pertenece a la primera generación que caminó con Obi-Wan Kenobi. Además de que su inmortalidad fue conseguida al comer una Akuma no Mi de One Piece, la Reina Isabel tendría más experiencia y tendría ventaja al enfrentarse a Yousef en el mar y usar la piedra marina. Pero Yousef activaría el combo invocando al Rey Helado y a Gunter modo reggaetonero para tener igualado los ataques y golpes efectuados por estos seres inmortales, aumentando sus puntos de experiencia e inmortalidad.